Música Música ¿Y qué hiciste del amor que me curaste? Y qué has hecho de los besos que te di Y qué excusa puede serme si fallaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Y qué ingrato es el destino que me hiere Y qué absurda la razón de tu pasión Y qué necias este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi presencia junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y si encontraste en mi corazón Y te llevo en mi pasado una razón Para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo ¿Qué, cómo fue? Si antes de amar Debe tener ese mes Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño Lo lo que hay en ti Yo para querer No necesito Un arraso Me sobra mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntas todo Preguntas todo ¿Qué, cómo fue? Si antes de amar Debe tener ese mes Dar por un querer Dar por un querer Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño Todo lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Qué lo sé Qué lo sé Qué lo sé Cómo suena mi mariachi Alfredo Utera Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieres o no, yo soy tu bello Yo quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos dejan Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar A una nena preciosa y orgullosa no permite la que la consolar Dicen que alguien ya vino y se ve, dicen que pasa la noche de brazos por él La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor A una nena preciosa y orgullosa no permite la que la consolar Dicen que alguien ya vino y se ve, dicen que pasa la noche llorando con él ¡Aquí son mi mariachi! La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor A una nena preciosa y orgullosa no permite la que la consolar Dicen que alguien ya vino y se ve, dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él ¡Gracias! ¡Muchas gracias!